¿Cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Y quiero abrir este video porque les voy a mostrar una casa club en una comunidad fantástica que se encuentra aquí en el área de Davenport, en Champions Gate específicamente. Es una comunidad que tiene la ventaja de que usted puede comprar su casa para vivir con su familia, vivir por siempre en esta comunidad. O si usted desea comprar una casa vacacional, porque no se encuentra en la Florida, no se encuentra en el área del Gran Orlando, se encuentra en un estado fuera de la Florida o se encuentra en el extranjero, se encuentra en algún país de Latinoamérica o en cualquier parte del mundo y usted quiere comprar su casa vacacional, este es el lugar perfecto. Aquí, en esta comunidad, hay townhouses hermosísimos que comienzan en un buen precio para usted, para la persona que quiere invertir en los Estados Unidos. Le vamos a dar toda la información a medida que vamos presentando el video y hoy es viernes 26 de agosto del 2022 y nosotros sí, le decimos sí al sueño americano. Y aquí estamos en la entrada, quiero que ustedes vean, voy a abrir un poquito el lente, esta bellísima comunidad. Seguidamente le vamos a estar presentando parte de las instalaciones, pero es una comunidad, como les comenté, que les permite vivir de forma permanente, hacer una inversión o tener su casa vacacional. Es una comunidad vacacional que se encuentra en Davenport, que tiene la ventaja de que sus propiedades son townhouses y tienen un precio bastante razonable, bastante bueno para el mercado actual del año 2022. Fíjense qué hermosa piscina, esta es una comunidad vacacional. Le vamos a mostrar los townhouses en el video más adelante, pero quiero que vean toda la parte de recreación de esta bellísima comunidad que está en Davenport, cerquitica de los parques de Disney. Aquí podemos ver una canchita de mini golf para que los niños y toda la familia disfruten. Vamos a seguir por acá porque quiero que también vean un parque infantil de chorritos de agua y vamos a ver el parque de chorritos para los niños. Qué belleza de parque y qué refrescante en este sabroso clima que tenemos aquí en la Florida Central. Las instalaciones de esta bellísima comunidad que se encuentra exactamente en Champions Gate y vamos a encontrarnos con esta sorpresa porque usted si quiere venir a la Florida y quiere tener su casa vacacional, este es el momento y en Welty Realty estamos comprometidos con el sueño americano, con la vida hermosa. Miren, una cancha de voleibol de playa. Y me vine corriendo para los townhouses modelos que les comenté en la primera parte del video. Voy a mostrarles acá las unidades modelos y les recuerdo a todos que hay dos unidades disponibles, dos unidades disponibles listas para firmar contrato. Estoy en el área de Davenport, específicamente en Champions Gate. En una comunidad, escúchese bien, que tiene la flexibilidad de que usted puede comprar su propiedad y vivir aquí el tiempo que usted lo desee. Y si tú es una persona inversionista o quiere tener una casa vacacional, esta comunidad tiene la flexibilidad de que también ofrece casas vacacionales. Es decir, usted compra este townhouse y lo quiere colocar en Airbnb o lo quiere rentar por días, por semana, usted lo puede hacer sin ningún problema. Es una comunidad bastante versátil que le ofrece esta doble faceta. Vamos a entrar a conocer las unidades modelos. Voy a abrir un poquito aquí el lente para que vean parte de la comunidad. Vean qué hermosamente están diseñados estos townhouses. Entonces, ya les mostramos la casa club. Ahora estamos viendo los edificios y estos serían los modelos. Vamos a ingresar por acá. Como todos sabrán, ahorita en el 2022, las casas, las propiedades han tenido un incremento bastante elevado. Sin embargo, estas unidades que vamos a ver hoy y que presentan la versatilidad de que usted puede vivir en ellas o las puede rentar como casas vacacionales a través de Airbnb o de cualquier otra plataforma, son unidades que tienen excelente precio. Estamos viendo aquí en la parte de abajo del townhouse su medio baño para las visitas. Y ahora estamos caminando el open concept de la sala, la cocina y el comedor. Es un video que va a ser un poco largo porque les estoy mostrando la comunidad y les estoy mostrando las unidades. Ahí me veo yo en el espejo. Vamos a seguir caminando por aquí. Quiero que ustedes lo vean porque muchas personas nos ven desde otros estados, personas que no están aquí en el área de la Florida y específicamente en el área del Gran Orlando. Nos ven también del extranjero, nos están viendo mucho de Colombia. Les mandamos un saludo a todas esas bellas personas que viven en ese país y que están viniendo mucho acá a la Florida Central a comprar propiedades por los precios. Estamos viendo la cocina, gabinetes súper elegantes, elevados. Vamos a girar por acá un poquito la cámara. Quiero que vean al máximo los detalles. Una isla súper gigante de Silent Stone. Vamos a caminar por acá y vamos a ir entonces a las habitaciones. Aquí ya estamos viendo la habitación Master. Observen lo amplia que es. De verdad que es una habitación súper amplia porque eso es una cama King. Y esta habitación tiene bastantes muebles. Vamos a ponernos por esta esquina que el sol pega mejor y van a poder tener una mejor apreciación de esta habitación. Voy a poner por acá. Este sería el walk-in closet. Que es grande, súper amplio. Vamos a entrar entonces al baño Master con su doble sink. Aquí lo pueden ver. Con muy lindo diseño. Y vean este shower diferente, elegante, bonito, bien diseñado. Con tile, con puertas de vidrio. De verdad que muy lindo. Y ahí tenemos el área del toilet. Ahora vamos a salir para mostrarles las otras habitaciones. Ya estamos saliendo a la habitación Master. Recordándoles que esta es una comunidad que ofrece las dos cosas. Usted puede vivir en ella. Quedarse aquí a vivir. O usted la puede rentar a través de las plataformas para alquileres cortos como Airbnb. O cualquier otra compañía que le ofrezca el mismo tipo de ayuda. Y de esa manera puede usted recibir dinero y pagar su propiedad. Ya vimos las dos habitaciones. Y voy a montarme por acá para que vean el baño. Que comparten estas dos habitaciones. Recordándoles que esto es un townhouse de esquina. De tres habitaciones y de dos baños y medio. ¿Quieren saber el precio? Yo sé que usted quiere saber el precio de esta propiedad. Bueno, ahorita tengo dos propiedades. Y el precio comienza alrededor de los 370 mil dólares. 370 mil dólares. En una de las áreas más privilegiadas acá de la Florida Central. Estamos en Champions Gate. Y es una comunidad que ofrece dos cosas. Usted puede vivir aquí. O la puede rentar a través de las diferentes formas de alquileres cortos como Airbnb. Y de esa manera también ganar dinero. Y si usted es un inversionista. Y quiere diversificar su cartera. Y quiere comprar una propiedad de esta. Para rentarla. También lo puede hacer. Así que estamos a sus órdenes. Recuerden que en Guelty Realty le decimos sí al sueño americano. Y cualquier pregunta que usted tenga. No duden en llamarnos al 407-624-8019. Y que Dios los bendiga. Gracias.